¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, ya lo vieron en la pantalla, esto es Team Sonic Racing, aún estamos con Sonic Adventure 2, esto es nada más como una prueba de calidad, por así decirlo, para ver cómo se ve esto en el Switch, porque lo compré por el Switch. Vamos a ir a una partida local, vamos a hacer un gran premio, gran premio por equipos, sí, vamos a hacerlo normal, nada más porque es una prueba. Gran premio 1, 2, 3, 4... Ah, o sea, esto está combinado de todas las... Ok, bueno, vamos a hacer el primero nada más para ir en orden, este es el primer gran premio. Como pueden ver ya también customicé los carros de los corredores para que se vean más chidos. Pero esto es Team Sonic Racing y vamos a ir con Sonic. Tipo de velocidad, listo. Estaba en duda sobre para qué consola comprarme Team Sonic Racing porque resulta ser que la versión de Switch llega nada más a 30 cuadros por segundo, pero igual está a 1080 y en el Xbox One y en el Playstation llega igual a 1080 pero está a 60 cuadros, pero... Honestamente, cuando juegas no se ve mucha diferencia como de... Ah, ok, se combina todo esto, ahora somos Sonic, Amy y Shadow en mi equipo, ok. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Todavía no me sale bien lo del turbo del principio, pero vamos. Como pueden ver, así como se ve, no puedes decir que está a 30 cuadros, o sea, se ve... Se ve a buena calidad, se ve fluido y además el juego es bastante... Bastante como acelerado, que como que no te das cuenta de a qué calidad está la imagen, entonces... Es un digno sucesor a... A Sonic and Sega All Stars Racing y a Sonic and All Stars Racing Transformed. Igual de Sumo Digital, entonces... Este juego tiene igual un modo... Ahora tiene más bien un modo historia, siendo Team Sonic Racing, tenemos a puros personajes de Sonic y... Gracias a eso, Sumo Digital hizo un modo historia para... Para nosotros, entonces... Como dije, este es un... Ay... Este es un... Este... Una prueba nada más, así de... Cómo se va a ver aquí en mi canal, Team Sonic Racing en el Nintendo Switch. Cuando terminemos Sonic Adventure 2, vamos a ir directo a esto, al modo historia. Y después de Team Sonic Racing, cuál podría ser... Un buen... Un buen juego de Sonic para continuar... Podríamos hacer Sonic Unleashed. Sonic Unleashed es igual uno de mis juegos preferidos. Pero bueno, eso viene después. Voy a hablar ahorita de Team Sonic Racing. Se maneja muy parecido a... A los juegos anteriores de carreras, como les dije, el de Sonic and All Stars Racing y el Sonic Transform. Muy, muy similar. O sea, es como cualquier otro juego de carreras. O sea, es como Mario Kart y próximamente el Crash Team Racing. Y... Entonces es... Pues es... Es muy parecido ahorita. Amy está en doceavo lugar. O sea, si Shadow pierde su segundo lugar. O si perdemos nuestro liderazgo ahorita, perdemos la carrera. Pero bueno. Sí, se siente muy, muy similar. Se maneja muy bien. Es bastante divertido. Y además el hecho de tenerlo en... En el Switch. O sea... Además de tenerlo en el Switch, te... Es como una ventaja. Porque pues te lo puedes llevar a cualquier lado y juegas Team Sonic Racing a cada rato. En cualquier parte en la que estés. Mantén la posición. No, pues cuando mantén la posición tengo que subir más. Estamos en segundo lugar. Lo que aún no entiendo muy bien es cómo se activa el... El... Super Turbo con... Así con... Todo tu equipo. No más, nos ganaron. Tercer lugar. No más, nos bajaron a sexto. Bueno, nos bajaron a sexto a mí. Ve, sexto, séptimo, octavo. Ah, qué asco. Metal Sonic, Omega y Rush ganaron. Rayos. No manches, esto está normal. Imagínense, lo ponemos en difícil. Rayos. Ok, tienen 37 puntos. Nosotros tenemos 18. Hay que... Hay que recuperarnos de eso. Pero... Pero sí, o sea, es... Es como cualquier otro juego de carreras. Nada más pues con Sonic. Obviamente es divertido. Así como para... Una reunión con tus cuates. Obviamente tendremos un squad place de esto. Pero sí es... Se siente muy similar a los otros. Yo extraño honestamente la... La dinámica esa que tenían en... Transform. De... De auto, lancha y avión. Era bastante divertida. Pero pues así, con los pies en el suelo. Está... Está muy bien. No me quejo. Y además está en inglés. Como se habrán dado cuenta. Porque esta cosa según está en español. Pero... No quiero oír a Sonic decir hostias o no molas. Entonces, obviamente lo vamos a dejar en inglés. Este nivel es de... De hecho del... Transformed. Es una... Tiene bastantes niveles. Creo que vamos a ir a otro. Aquí en esta misma... Ah, no es cierto. En la copa que seguí. Así vieron que decía. Way Lagoon. Ese era de Sonic and Sega All-Stars Racing. Entonces es como un tributo a los otros juegos. Pero obviamente tiene nuevos circuitos para... Para no... Para no copiarle a los otros juegos. También lo que me di cuenta es que... Cuando usas un carro customizado como el mío. En cuanto a colores. Porque todavía no tenía nada que ponerle. No sé qué otras cosas puedes ponerle. ¡Quítate! ¡Quítate! No sé qué otras cosas le puedes poner. Toma un cubo. No sé qué otras cosas puedes ponerle. Pero cuando usas un carro customizado así. Ningún otro... Ningún otro se ve así brilloso con los colores que le pusiste. Pero bueno. Está bien. Y además cuando juegas una carrera libre. No un gran premio como le estamos haciendo ahorita. Si hubiera elegido a Sonic. Igual. Nos ponen con Tails y Knuckles. Entonces por eso me sorprendió. Que nos pusieran con Shadow y Amy. Entonces esto es como más... Más al azar. Cuando es un gran premio. Mira. Estamos en... En los tres primeros lugares. Tienen que mantenerse así. Para... Porque... Rush, Metal Sonic y Omega siguen en... En... Segundo lugar. Y además Metal Sonic ya llegó a empujarme. ¿Cómo se activa un... Ah, sí. Es que... Luego así me llega la... La... La notificación de... Oye, activa el... El Maxi Turbo o como se llama. Pero pues no sé cómo se va activando eso poco a poco. Pero ya ahora sí la hicimos. No. Al otro lado Sonic. Ah. Esa es Amy. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Casi me lo arruina Metal Sonic. Y Shadow hasta quinto lugar. No puede ser. Ajá. Oh, no. Vamos a seguir abajo. Ok. Y sí, como cualquier otro juego para jugar con amigos, este también es muy bueno para romper amistades. O sea, si hubiera sido cualquiera de mis amigos en ese momento al final que me aventaron la bomba. Ok, estamos en Roulette Road. En Casino Park. Algo que me encanta de este juego. También déjenle, subo el volumen. Es la música. O sea, es Jun Senior, el guitarrista de Crush 40. Pero todos los temas son remixes hechos por él de canciones que ya fans de Sonic como yo conocemos. Este es de Casino Park, pero soy así como muy tecno y se oye maravilloso. O sea, tú, 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 tú. Además, este es de Sonic Heroes y en Sonic Heroes Casino Park. No, era más bien Bingo Highway. Era uno de mis niveles favoritos. Más que nada por la música. Soy así como muy de videojuego retro. ¡Pum! Aquí no sé a quién exploté, pero... Vamos en décimo lugar. No puede ser. Mejor Amy va en sexto. Así empieza, así empiezan las carreras. Aquí todos están amontonados. Todos chocan contigo. Ve. ¡Ah, Rush, quítate! Luego también si chocas con una pared es bastante... Bastante difícil liberarte de ahí. Y ve luego. ¡Ah, están empuje y empuje! ¡Ay, ay, ay! Nada más estamos en último lugar. No puede ser. Y repito, esto es normal. No quiero saber cuando lo pongamos en experto. Viene alguien con un retroturbo, maxiturbo, whatever, atrás de mí. Ah, y luego... Ah, o sea, están empuje y empuje. Quítense todos de mi camino. Quítense. Toma. Toma. A un lado. Ay, Dios mío. Pensé que todavía me iba a alcanzar. Las notas musicales es para que no veas nada y vaya que funcionen. ¿Qué? ¡No manches! ¿Y eso cómo se esquiva? Creo que sí se les fue la mano con unos cuantos objetos de estos. ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo! O sea... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Quité! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, de veras, Vic, no está en ninguna parte, ¿verdad? Quítate esa boca. Nadie te quiere. No sé por qué te siguen poniendo en juegos cuando... Bueno, sí, fuiste la única pelea... Algo difícil en Sonic Lost World, pero... Vámonos ya. Exacto. ¡Ah, no! ¡No, otra vez, no! ¡Ah, con el Burst puedo hacer eso! ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡No! Casi choco. ¡Cubo! Ok, vamos en los primeros lugares. Ya casi llegamos a la meta. Vamos, más cubos, más cubos. ¡Ah! Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Ah, más cubos! ¡Ahí está la meta! ¡Ah, ahí está! Amy quedó en cuarto, pero podemos hacer esto. Sí se puede, sí se puede. Ok. Ok, a ver. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? A ver. ¡Oh, my God! ¡No manches! Tenemos que hacerlo de maravilla en esta última... O sea, le estamos ganando por un punto. Llevamos a Booth House y no he jugado en ese. Estaba jugando circuito por circuito en carrera libre, pero... ¡Oh, my God! Ok, 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 ok. Sí se puede. Sí se puede. ¡Que sí se puede, dije! Booth House. A ver, a este sí no voy a quitar el... El... El preview. Ok. ¡Wow! Claro, obstáculos. Como no... No hay presión. Ok, sí se puede. Lo que no detecto es de qué juego o nivel está basado este circuito. Y la música no la detecto tampoco. ¡Ah, quítate, Saboc! ¡Me estorbas! Eso. Bien. No sé cómo hiciste eso, Amy, pero gracias. Quítense, quítense, quítense. ¡Exacto! ¡Ay! Turbo. Consejo en cualquier juego de carreras, Mario Kart, Crash, Sonic, siempre derrapen. Consiguen turbos. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, my God. Quítense. ¿Qué? ¿Se quiten? ¡Ah! ¡Ah! Eso. Gracias, Amy. Maldita sea. Saborea mi odio, Sonic. No me van a dar agruras. ¡Ah! ¡Ah! Sí, ya. Fue demasiado. Ven acá, Saboc. ¡No veo nada! ¿Eso es un portal? ¡Wow! Ok. Shadow está en noveno. Amy está en cuarto. Yo, por lo menos, tengo que mantenerme en primero porque veis Saboc, Rouge y, digo, Omega, Rouge y Metal Sonic que están en último lugar. Entonces, eso nos da una enorme ventaja. Así. ¿Alguien lanzó un águila? Ok, no me alcanzó. Ok, ya estamos en primer lugar los tres. Los tres primeros lugares los tenemos. Shadow, Rouge, manténganse ahí, por favor. La música me gusta, eh. Oh no, alguien tiene un, un, un super turbo aquí al lado de mí. Burst. Síguele, síguele. Había un fantasma ahí. ¡No! ¿Qué? Ahí está. Ahora sí lo esquivé. Nadie me va a detener ahora. Nadie. Ahora aquí sé que hay que dar una curva. Aquí hace rato me confundí, no veía el camino. Ahí está súper oscuro. Un cohete para atrás, a ver a quién le da. Chicos, recupérense. Rush y compañía están en primer lugar, no puede ser. ¡Ah! Casi choco. Y como en cualquier otro juego de carreras, al final la música se pone más intensa. Eso. Déjenlos en segundo lugar, déjenlos en segundo lugar. ¿Qué rayos fue eso? No puedo avanzar. ¿Qué, qué, 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 qué fue eso? ¿Me hackearon o qué? ¿Qué? 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 Uy, apenas. Bien, chicos, bien. Amy llega al tercer lugar, porfa. Hijo de su abuela, sabía que iba a ser eso. Eso, vámonos. Rebásalos a todos, Amy, rebásalos a todos. Super Turbo, tú, King Boom Boo. Quítate de mi camino. Cubo. Música, no me importa la música. Burst. Eso, Amy, bien. Los rebajaron en tercer lugar, perfecto. Ahí voy, King Boom Boo, ahí voy, ahí voy. Ya me hizo señas de que vente para acá. Uh-huh. Super Turbo para terminar. Ahí está. Oh, oh. ¿Seguieron en tercer lugar? ¿Ellos seguían en tercer lugar? Dime, segundo. ¡Séptimo! ¡Amy, por favor! No puede ser. Oh, my God. Ok, ok, ok. Porfa, 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 porfa. Porfa. ¡Sí! ¿Cómo le hace Cristiano Ronaldo? ¡Sí! Primer lugar, vencedor. Púdranse todos. Ahí está. Rebajaron Amy a séptimo lugar, pero aún así les ganamos. ¡Sí! ¡Oh, ok! Ese fue, eso fue Team Sonic Racing, el gran premio de, ¿qué? Espérame, porque así se va a llamar el video. El gran premio, gran premio uno. Ah, ok, wow, qué, qué, qué gran nombre. Mejor nombre de la vida. Ok, gran premio uno, Team Sonic Racing, primer lugar. Boom, dab, dab, listo. Ok, eso fue una prueba de lo que se va a venir cuando terminemos Sonic Adventure 2. Si te gustó cómo se ve Team Sonic Racing, por favor dale like, favorito, suscríbete. Y, aparte de esto, o sea, esto fue un gran premio ahorita. Cuando empecemos con Team Sonic Racing de lleno, vamos a ir aquí a Aventuras en Equipo, que es el modo historia. Y después haremos los gran premios uno por uno del 2, 3, 4, 5, que son los que nos faltan. Ah, una vez más, gracias por ver. Yo soy Mortal Abdi. Cuídense mucho. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!